Hola, soy Cristina Nualart y voy a presentar el Museo de Bellas Artes de Ciudad Ho Chi Minh, la antigua Saigon, en Vietnam. El edificio, construido en 1925 o incluso a principios de los años 30, según la fuente, es un edificio bellísimo en sí mismo, que funciona como un importante museo, el segundo Museo Nacional de Bellas Artes en Vietnam, el otro está en la capital Hanoi, y posee un edificio que tiene por una parte la primera decoración ardeco conocida en la ciudad, así como también el primer ascensor, un ascensor de madera que se puede ver cuando se ingresa a visitar el museo. El edificio lo construyó la firma de arquitectos Brossard et Maupin, una firma de arquitectos franceses que, como tantas otras empresas de ingeniería, habían abierto sedes y sucursales en la colonia. Brossard et Maupin habían finalizado en 1914 la construcción del Mercado Central Ventan, en Saigon, que está solo a unos minutos andando de este museo. Es una firma de arquitectos importante, hacían edificios de lujo, y este es uno de ellos, es uno de ellos porque es una villa grande, tanto que se conocía como la casa de las 99 ventanas o 99 vanos. Tiene tres pisos, tiene una galería periférica alrededor de las habitaciones de la vivienda, así como también un patio central, abierto al aire libre, de tal manera que circula mucho el aire, permitiendo mantener fresco el edificio en un clima tropical como es el de Saigon, con mucha humedad y mucho calor. Pero sobre todo lo más curioso es que, aunque haya sido una empresa europea la que construye y planifica el edificio, responde al Feng Shui, la planificación de esta casa, junto con las dos adyacentes, las tres construidas en el mismo complejo y todo ello perteneciente a Hui Bon Hoa. El museo tiene una colección de arte importante. El arte de Vietnam no se conoce demasiado. El museo tiene 20.000 piezas en la colección, no todas se exponen. Y estas piezas incluyen antigüedades, incluyen notables cerámicas, sobre todo destacaría la pintura característica de Vietnam, que es la pintura a la laca. En este sentido habría que ver una pieza de Ngui Nha Tri, el pintor nacido en 1901, que posiblemente más ha trabajado el desarrollo de este medio pictórico. Y también habría que señalar el pintor Tati, por haber sido uno de los pioneros de la abstracción en la modernidad de Vietnam.